¿Cómo no vamos a tener presencia si tenemos una funeraria adelante? Hay que estar alertas, nada más. Yo vi de cerca este demonio, es sanguinario, cínico y juega con las víctimas. Mostrate. El demonio juntó la fuerza necesaria para llevar a cabo esta masacre, le queda esta última noche. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! Gracias.